En mis tenebrosos sueños Te sigo en la oscuridad En mis tenebrosos sueños La luz al fin me cegará La oscura realidad Quiere destruirme sin piedad La inmensa oscuridad Hace que me pierda una vez más En mis horas sombrías Ya nuestro mundo se ha acabado En mis horas sombrías Veo una torre derrumbarse La oscura realidad Quiere destruirme sin piedad La inmensa oscuridad Hace que me pierda una vez más 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 Con nuestros frágiles muros Puedo verlos querer Nuestra salvas sangrará Hoy siempre en la oscuridad La oscura realidad Quieren excluirme sin piedad La inmensa oscuridad Hace que me quita una vez más La oscura realidad Quieren excluirme sin piedad La inmensa oscuridad Hace que me pierda una vez más La inmensa oscuridad La inmensa oscuridad Hace que me pierda una vez más La inmensa oscuridad La inmensa oscuridad Quieren excluirme sin piedad